Hola, esto es Festival Circuito Abierto. Hoy estamos con un artista cordobés, Horacio Campestrini. Él nos va a presentar Glucolín. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, ahí se abrió un espectro, despegó una nave en mi cabeza, y bueno, empecé a... lo primero que todo fue una Game Boy, unos Game Boy que vienen con unos juegos, que el juego se llama Nano Loop, ese fue el que usé. Lamentablemente no las tengo más a las consolas esas porque eran muy preciadas y el sonido que se obtenía era muy bueno. Bueno, después di con estas que son las Nintendo DSi, y bueno, descubrí un juego de la marca Korp, que se llama Korp DS10. Es un juego que consta de dos sintetizadores y una caja rítmica, que es super poderosa y se puede sincronizar, y bueno, pueden hacer lo que escuchamos. Claro, claro, todo en carácter de juego, porque es como que se te ve tocando a vos y va como... Claro, es muy lúdico todo, absolutamente. Sí, sí. Y eso te hace un planteo de la forma, de la composición, ¿cómo es eso que...? Digo, ¿planteás una composición o va fluyendo...? Va fluyendo, va fluyendo en el momento. Lo que tengo por ahí preseteado son los sonidos vascos con los que voy a arrancar, y luego se va dando, y yo mientras lo voy escuchando, bueno, va surgiendo todo. Claro, porque se te ve un manejo de la textura como absolutamente intuitivo. Es intuitivo, claro. Se aprecia mucho eso en la forma también, en la composición, por eso. Y ahora, el tema cuando vos vas en vivo, es decir, tu tecnología es esta y la computadora. Esta es mi tecnología, la computadora, que la quiero omitir en cualquier momento, porque no... Porque, bueno, quiero, como hablábamos antes, nos gusta la analogía, la analogía también nosotros, así que... Bueno, ¿reemplazar el procesador que vos usas? Tal cual, sí, claro. Quiero usar unas pedaleras, me gustaría usar más pedales, más cosas así. Claro, tener todo el potencial de control en más... Así es, sí, sí, sí. Aparte, estéticamente, no me gusta cómo queda la computadora. Claro. Ese es otro tema. Pero bueno, llevo esto, llevo las dos consolas, y llevo juguetes modificados, mediante una técnica que se llama circuit bending. Ajá. La técnica consiste en alterar los circuitos de los juguetes, y para obtener... Se generan cortocircuitos, en realidad, para obtener sonidos, notas diferentes a las que, naturalmente, trae el juguete, ¿no? Qué bueno, qué buenísimo. Bueno, felicitaciones, la verdad, porque es espectacular cómo está. Bueno, acá, mostramos acá, Glucolín, este, espectacular, lo buscan en las redes, ahí abajo está toda la info. Muchísimas gracias por venir, por participar. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, muchísimas gracias.